Adiós, mirita del alma, adiós, adiós, hay que despedirnos Porque ha llegado el momento fatal de separarnos Después de habernos amado y querido con todo el alma Después de habernos jurado con gran pasión, amor eterno Después de habernos amado y querido con todo el alma Después de habernos jurado con gran pasión, amor eterno Si me has perdido el cariño y la fe, yo soy culpable Si ya no sientes amor por mi ser, yo soy culpable Si estás herido y romazando tu corazón, yo soy culpable Si me desprecias con tanta rigidez, yo soy culpable Si estás herido y romazando tu corazón, yo soy culpable Si me desprecias con tanta rigidez, yo soy culpable Gracias a ti pude comprender lo malo que dijo nuestro querer Quisiera morirte, que me he hecho Así, Juelito, Juelito, Marta, Alejandrina, San Luleno Otra botellita, Roy Obregón Juelito, Juelito, Marta, 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 CC por Antarctica Films Argentina